¡A ver si baila conmigo! 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 Ya me llores más, ya me llores más Para amarte regresar, para quedarte en paz Ya me llores más, ya me llores más Y tú en el pasaje, nunca quise acertar Te lo juro, ya me la doy cuenta Que no debo hacerle daño Hay que intentar tener cuidado Hay que me amar de verdad Te lo juro, ya me la doy cuenta Que no debo hacerle daño Hay que intentar tener cuidado Hay que intentar tener cuidado Hay que me amar de verdad Te siento que te quiero Si me voy a perder tu pelo Es cierto que te quiero Y no lo puedo negar Te siento que te quiero Si me voy a perder tu pelo Es cierto Te siento que te quiero Y no lo puedo negar Aún en la grima jamás te quiero Volver a ver la vida De ti no volverá a brotar De ti no volverá a brotar De ti no volverá a brotar